La 7 con 18, nos vamos a la Álvaro Obregón con mi compañero Enrique Luna y el reporte de un socavón en esa zona. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, David, excelente mañana. Te enfatizo, me encuentro en lo que es Avenida San Jerónimo y por supuesto el Eje 10 Sur, exactamente en los límites de Álvaro Obregón y Coyoacán. Pero ojo, corresponde este, te voy a comentar, este socavón que está en la alcaldía de Coyoacán, la colonia de la otra banda, donde pues vecinos nos han reportado este socavón de dos metros de profundidad. Se está formando, fíjate, David, es un peligro para los habitantes de esta zona de los automovilistas que cruzan diariamente, pasan sobre Eje 10 Sur, camiones pesados, son vías primarias y claro, le compete arreglar esta caverna al gobierno de la Ciudad de México. Mi camarógrafo Luis de la Cruz, mi compañero, va a introducir, va a entrar a esta caverna para que vean la profundidad, dos metros, ya está completamente abierto, dos metros de profundidad aproximadamente, para que vean, amigos, que no les estoy mintiendo. Por lo tanto, el llamado urgente al gobierno de la Ciudad de México para que empiece a arreglar este socavón y evitar un hondimiento de un automóvil, porque ojo, es Eje 10 Sur y pasan, como acaban de ver, camiones pesados. Este hombre que puso la caja fue buen ciudadano porque me comentó que pone la caja para evitar que un automóvil la pise, pise el bache y que todos los días hace esa labor. Por lo tanto, ahí se ha llamado, ahí se los dejó de tarea a las autoridades capitalinas para que vengan a tapar este pequeño socavón. Perfecto, Enrique, ahí las imágenes hablan por sí solas. Invitación a las autoridades para que hagan su chamba, porque esto sí se puede poner mucho, mucho peor si lo dejan pasar más tiempo. Gracias, Enrique, y seguiremos pendientes. Buenos días. Excelente mañana, David, hasta pronto. Gracias.